Queridos compatriotas, voy a repetir alguna materia que hemos visto, pero que de todas formas es fundamental para lo que ha sido la interpretación que dio la Corte Suprema de la Ley Jaguar. Creo que eso nos llama, digamos, mucho la atención a nosotros. ¿Qué nos llama la atención? No nos han informado. Ustedes van y buscan, digamos, pronunciamiento de la Corte Suprema sobre Ley Jaguar y no aparece el único artículo disponible. Es una nota extensa que publica el Semanario Universidad, donde se transcribe, digamos, fielmente lo que se dijo ese lunes 9 de octubre. Creo que esa es la fecha exacta, el lunes 9 de octubre. Entonces, efectivamente, la Corte Plena, ¿verdad? Como solemos llamarla, pero en realidad se llama Corte Suprema. Y el hecho de ser Suprema es que le da una caracterización muy específica. Los actos de la Corte Suprema son actos que abarcan la totalidad del Poder Judicial, porque ahí sesionan todos los componentes, ¿verdad? La Sala Primera, la Sala Segunda, la Sala Tercera y la Sala Cuarta. Es decir, en ese pronunciamiento del día lunes estaban funcionarios y magistrados, es que no son funcionarios, son los magistrados de la Sala Constitucional. Tenían que estar presentes. No lo sabemos, porque no se puede, cuando tengamos el documento, ver las listas de los firmantes. Y, efectivamente, la Corte Plena, como solemos llamarla más corrientemente hoy día, sí, está constituida por 22 magistrados. Este, y siete de ellos son de la Sala Constitucional, y son cinco por la Sala Primera, cinco por la Sala Segunda, cinco por la Sala Tercera, y siete por la Sala Cuarta. Entonces, ese pronunciamiento es clave, porque el pronunciamiento, ya yo les expliqué, va en una línea en que los magistrados se preguntaron, bueno, y el proyecto La Ley Jaguar, ¿afecta la justicia de Costa Rica? ¿Nos afecta a nosotros como Poder Judicial? Dijeron, no, no nos afecta. El proyecto Ley Jaguar, en su afán, digamos, de establecer, según ellos, según los proponentes, el Presidente de la República y su gabinete, a través de sus contralorías y auditorías, ¿afecta al Poder Judicial? No, no lo afecta. Pero estamos hablando de un poder de la República. La contraloría es solo parte de un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa. Entendamos eso, es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, como el pronunciamiento sale de la Corte Suprema de Justicia, que enmarca toda la institucionalidad de ese poder, que es el poder de la Corte, el poder judicial, ¿verdad? Es uno de los tres poderes de la vida republicana. Entonces, es un poder que abarca, digamos, a toda la institucionalidad de lo que solemos llamar instituciones gubernamentales, ¿verdad? O en todo caso, el derecho público, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque decimos empleados públicos. Es decir, empleados públicos son todos aquellos que están sometidos, digamos, a los poderes del Poder Judicial. Entonces, llamémoslo así, está claro que hay un visto bueno para que el referéndum se realice si se dio en una votación dividida de 10 a favor y 7 en contra, ¿verdad? Y luego hay un tercer pronunciamiento dirigido específicamente a la Asamblea Legislativa porque recuerden que el referéndum se tramita por dos vías. En este referéndum de Ley Jaguar se tramita por la vía legislativa y por la vía ciudadana. Por la vía legislativa, entonces requeriremos solo 29 votos si es esa la vía que quieren, digamos, darle los diputados. Podrían ser que no la voten, pero eso no dice que la Ley Jaguar no pueda someterse al referéndum, porque entonces nos queda la otra vía, que es la recolección de firmas. Toda vez que habiendo ya un pronunciamiento de la Corte Suprema en el sentido que la Ley Jaguar no es inconstitucional, porque en el fondo todo eso que les he citado en la primera parte lo que indica es que no encontraron vicios de constitucionalidad al no afectar al Poder Judicial. Imaginen ustedes que la forma que eligen los magistrados para comunicarse con el ciudadano es quizás, uno lo puede encontrar la más complicada, porque uno entonces tiene que decir, bueno, si no afecta al Poder Judicial, se supone que no afecta a ninguna otra institución del Estado. Por lo tal, lo que están diciendo es que el proyecto no tiene lo que suelen llamarse en derechos vicios de constitucionalidad. Entonces, no tendría que verlo ya la sala constitucional. ¿Por qué? Bueno, porque lo vio la Corte Suprema, lo vio la totalidad de los magistrados en donde se ven muchos, todos los aspectos legales. Son muchas salas y son muchos jueces, ¿verdad? Son muchos jueces con distintas materias, familia, penal, contencioso administrativo. Ahí ustedes pueden revisarlo en las páginas de... Entonces, cuando yo les comunico eso, lo que quiero que entiendan es que el proyecto de referéndum va. Lo que les estoy diciendo es que la Corte Suprema de Justicia, en una reunión del lunes 9, le dio al Poder Ejecutivo la vía para que esa ley se tramite, ya sea a través de la Asamblea Legislativa, ya sea a través de la vía ciudadana. ¿Que habrá referéndum? No cabe la menor duda. Es que eso es lo que quiero que entiendan, porque los veo cavilando entre ustedes, pero, digamos, esto está confirmado. No hay ninguna otra interpretación posible. No hay ninguna otra interpretación posible. ¿Qué vamos a ir a hacer el 2 de octubre en esta marcha, caminata? Vamos a ir, uno, a demostrar la cantidad de gente que en un día libre, donde en teoría nos vamos a dar un día libre para caminar, porque muchos de ustedes son empleados, sacarán su tiempo, son trabajadores por cuenta propia, son amas de casa, son señoras de hogar, son hombres, digamos, que trabajan en sus emprendimientos, en sus fincas, en sus casas. Es decir, no estamos convocando a una manifestación, estamos convocando a una caminata, en donde vamos a irle a decir a los diputados, en primer lugar, que asuman la responsabilidad de darnos, digamos, la vía legislativa para que ellos se salven, como yo les digo. Eso más bien, ojalá que no votaran por el referéndum, porque entonces así la factura aumenta y entonces quedarían ya fuera de toda visión, porque por la vida ciudadana ya lo he dicho, nosotros recogemos 178 mil firmas y voy a exagerar, ahora sí en un día y sí lo hacemos, sí lo hacemos. Lo que tenemos que demostrar el día 2 de octubre, porque es fundamental el 2 de octubre a las 10 de la mañana, ahí en el boulevard de la avenida central, es que la gente que apoya al presidente Rodrigo Chávez es ese 53%, o si lo quieres, digamos, con los que no están en contra de Rodrigo, son un 73%. De ese 73% que logremos llevar, vean ustedes, 20 mil personas, ya es un acto, digamos, que demuestra la fuerza, porque nosotros no hemos demostrado la fuerza, digámoslo así, más en las encuestas, verdad, que son invisibles y tenemos, tenemos que decirle a esos viejos partidos que nosotros también estamos organizados, que somos una fuerza que existe, que está del lado del presidente, pero hagamos el esfuerzo, hagamos el esfuerzo y no pongamos pretextos que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Yo tengo miles cosas de qué hacer, tengo mi tiempo ocupado en mi escritura, en mis cosas, en mis ideas, pero saco el rato para estar con mi pueblo, con aquellos que creen, digamos, en las ideas que estamos impulsando, que son ideas vitales para Costa Rica, tener una ciudad gobierno y tener una marina y un puerto especial para los cruceros en Limón. Estamos haciendo camino, unidos somos fuerte, distantes el uno del otro no contamos. nos seguimos viendo.